Estallan paros en Normal de Rincón de Romos. Ahora es la escuela Normal de Rincón de Romos, donde los ánimos se han caldeado más de la cuenta y se realizan ya paros de labores todos los días y cada vez de mayor duración e intensidad. Y es que tanto maestros como directivos demandan a la directora del Instituto de Educación de Aguascalientes, Lorena Martínez, como a líder de la sección 1 del CENTE, Ramón García Albizo, den respuesta a su demanda de retirar de la institución al maestro José Antonio Pérez López, quien no tiene más mérito que haber sido beneficiado en los últimos días de la administración de Martín Orozco con una base magisterial a cambio de favores hechos al exgobernador delincuente. Por supuesto que el maestro José Antonio Pérez López, dicen los quejosos, no tiene la menor vocación magisterial ni los conocimientos o habilidades para ocupar esa plaza que les regalaron. Ante ello, y debido a que no han encontrado respuesta satisfactoria ni del IEA ni del CENTE, donde hacen oídos sordos a sus quejas, los normalistas de Rincón han advertido que continuarán los paros de labores y no descartan llevar a cabo una manifestación en la propia plaza de la patria, a ver si de esa forma Lorena y Ramón se olvidan un rato de las próximas campañas y atienden las demandas de la base.